Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en las Paganoticias y en esta ocasión vamos a hablar de este juego que está completamente gratis, es Tinieblas Junior. Y antes de darle más información, debo decirles que cuando termine este pequeño gameplay, vamos a dejar lo que es la historia o el inicio de este juego que está bastante interesante, hablando de la cultura maya y de este luchador, Tinieblas Junior. Efectivamente, así es el nombre del juego, Tinieblas Junior Adventure, es un juego donde nos va a hablar de la cultura maya, les comentaba, y está completamente gratis por 5 días. Bueno, ayer sábado 10 de octubre salió esta noticia, que por 5 días va a estar gratis este juego en la Store de Xbox One, así es que hay que ir a descargarla, porque tal vez después ya no podamos disfrutar de este juego. Una vez descargado va a ser de nosotros para siempre, así es que hay que correr, espero que les sirva, espero que les guste esta noticia, espero que les ayude, por lo pronto es todo, nos vemos y hasta luego. Nuestro mundo, aún guarda secretos, lugares que parecen olvidados en el tiempo, ocultos del mundo. Criaturas viven en armonía aún, lejos de la luz del sol, nuestra tierra guarda entre sombras otros mundos. Lugares perdidos en el tiempo, nosotros que lo habitamos, desconocemos sus entrañas. Solo los hijos de los dioses antiguos, tenemos ese don. El poder adentrarnos a las venas, al corazón de un cosmos, oculto de nuestra realidad. Estoy aquí en nombre de mis ancestros. He venido en son de paz, vengo a negociar una tregua con los señores de Chivalvá. Te solicito guardián, me permitas pasar por la puerta de Chivalvá. Conozco tu linaje, pero el mundo ha cambiado para todos. No puedo dejarte pasar. Quiero que entiendas que existe un desequilibrio en el mundo, que es afectado por el inframundo y sus señores. Vengo a dialogar. ¿Por qué tendría que importarme? Tu mundo y el nuestro se han separado por siglos. Hemos sido relegados, llevados por la oscuridad y olvido. Los señores de Chivalvá han regresado a la tierra del hombre. Han regresado para crear calamidades, temblores y caos. Esto debe parar para el bien de ambos. Los señores del Chivalvá no necesitan mi permiso para pasar por aquí. Tu mundo en su momento les perteneció. Si les place, pueden tenerlo en sus manos como hace siglos. No puedo permitir el caos en mi tierra. Es el lugar de mis hermanos, los hombres. Y es la realidad que habito. Vine para que esto pare de la manera más justa para ambos. Justa, hablas de justicia. El hombre no solo yo. Somos dioses agonizantes, condenados al olvido. Los señores de Chivalvá están enfermos de odio y olvido. El hombre tendrá que pagar su osadía. En mi mundo habitan inocentes. Que sin culpa sufren las consecuencias del odio y olvido de cualquier dios. Soy firme con mi decisión. Y te imploro, en nombre de nuestro hermano, el hombre. Me permitas pasar para resolver esto. Comprendo. Tus palabras son sabias. Pero no será fácil. El Chivalvá va más allá de todo poder de un hijo de un dios. Te deseo fortuna. Y te concedo el paso. Y nieblas, Junior. Adelante con tu empresa. Queda bajo tu responsabilidad tu estadía en el Chivalvá. Por mi parte ve. Y logra el equilibrio que exiges. Devuelve a ambos mundos su grandeza. Por el bien de todos, que así sea. Que los dioses me protejan y guíen. Gracias. Gracias. Gracias.